Muy buen día para ustedes y para toda la comunidad sancarlina Compartir con ustedes una síntesis del Evangelio Una reflexión del Evangelio del Domingo Que compartiremos en cada Eucaristía Lucas 6, del Domingo que se acerca Nos invita a vivir el amor hacia los enemigos Jesús va a decir en el Evangelio ¿Qué sentido tiene amar a los que los aman? Amen a sus enemigos Y bueno, pensaba en este versículo, en esta frase Qué difícil es en el mundo en el que estamos Donde cada uno cuida su quinta, cuida su casa Cuida su persona, sus intereses ¿Con cuánto cuesta amarnos entre nosotros? ¿Cuánto más cuesta amar a aquellos que nos han hecho daño? Y Jesús nos invita a mirar al otro como un hermano Y que el amor de Dios triunfe sobre el mal que entre nosotros podemos hacernos Pero Jesús nos dice, amar al otro con tu propia fuerza no se puede Por eso para poder amar de una manera diferente a tu enemigo Aquel que te ha hecho daño, aquel que te busca pelea Aquel que te ha sido indiferente, aquel que te ha jodido en algo Bueno, amalo igual Pero para poder amarlo tenés que mirarme a mí Dice Jesús Y solamente con mi gracia vas a poder amar de una manera diferente a los demás Porque el amor de Dios es compasivo Solo el amor de Dios es misericordioso Solo el amor de Dios es servicial Y no ama a quien Y solo de la gracia de Dios podemos amar a todos Sin hacer distinción Porque Cristo nos da su amor Ese amor derramado en la cruz por nosotros Ese amor, esa sangre de Cristo derramada Es lo que valemos cada uno de nosotros Solamente desde ese amor podemos construir Un mundo de paz, de solidaridad, de justicia, de bien común Entonces Jesús nos mira a eso A mirar su corazón Y tratar de amar un poquito mejor como ama a él Jesús rompe con la ley del talión Ojo por ojo, diente por diente Y Jesús dice Y si el Levítico en el Deuteronomio Bueno, si hacía así Ahora que yo me hice carne Que estoy presente en medio de ustedes El amor es diferente Nos invita a amar como ama a Dios Respecto a los horarios Para este fin de semana ¿Siguen igual que la semana anterior? ¿Hay algún cambio en las celebraciones religiosas? Este próximo domingo 24, sábado 23, domingo 24 Los horarios siguen igual Las misas aquí en el Templo Parroquial El sábado 18 y 30 horas En San Carlos Norte A las 19 y 30 horas Y en Heller a las 20 horas El domingo aquí a las 8 y 30 horas A las 9 en San Carlos Sud En Matilde 10 y 30 horas Por la tarde en San José 19 horas Y aquí en la parroquia 20 y 30 horas El próximo domingo A partir de marzo Del 3 de marzo Los horarios ya van a cambiar Bueno, muchísimas gracias Padre A ustedes que siempre se acercan a nosotros Para compartir con la comunidad Que Dios les bendiga Y nuestra Madre de Guadalupe los proteja Música Música Gracias por ver el video.